Si quieres la moneda más rápida, segura y barata, entra ya en U7Bui, link en la descripción, la mejor página para comprar monedas de FIFA Ultimate Team, código DERKY para un 5% de descuento, link en la descripción, entra ya. ¡Hola! Todo check in un nuevo vídeo de FIFA 21 y hoy lo tengo en pantalla, estamos aquí porque notamos la solución más barata, no SBC, The Player Pick Footy de la Serie A. Pero antes de empezar deciros que tenéis en el canal el vídeo sobre los Iconswaps, ya lo he subido así que podéis ir a verlo, no os lo perdáis. También deciros gente que tenéis en el primer en descripción el link para poder haceros miembros del canal, ¿vale? Si queréis apoyar la comunidad al máximo y apoyar el canal a full, haceros miembros del canal, aparte tendréis unas ventajas de locos, podéis leerlas ahí, pero ya os adelanto que una de ellas es un sorteo en FIFA 22, ¿vale? Y también entraréis al Discord de miembros donde tendréis soluciones a los SBCs más baratas que las que subo YouTube, vídeos antes de tiempo, vídeos exclusivos, mensajes únicos, sorteos de FIFA Points mensuales, un montón de cosas así que en el primer en descripción podéis haceros miembros por ahí. También tenéis en la descripción mi Twitch, seguidme por ahí porque estoy haciendo el directo Diario de FIFA, de hecho estoy ahora mismo en directo abriendo un montón de Player Pick de Footy de la Serie A para ver si merece la pena y para ver qué sale por ahí, a ver si conseguimos algún Ronaldo Totti. Así que estamos, perdón, Ronaldo Totti, estamos en el primer en descripción en directo en Twitch abriendo tanto mi Pick de la Serie A como el vuestro, así que ya sabéis, pasaros por ahí para que abramos a full esos sobrecitos y también para apoyar el directo y ver si merecen la pena los sobres. Deciros también por último que os suscribáis al canal de YouTube con la campanita activada porque estoy haciendo directo Diario, o sea, estoy subiendo todos los días todas las veces que van saliendo, desafíos semanales, formas rápidas de conseguirlo, tradeos, un montón de cosas para que estéis atentos a todo lo que va a ser en FIFA. Al instante ya que soy el primero en traerlo todo a YouTube, así que suscríbete al canal con la campanita activada para no perderte nada y dicho esto vamos con la solución más barata al Player Pick de Footy de la Serie A. Aparte de Player Pick de Footy de la Serie A nos han sacado el típico sobre de Día de Votación de Footys, ¿vale? Que metéis ahí un puñado de jugadores del club que sean cojos y os sacáis un sobre de 45k transferible, ¿vale? Así que es gratis de hacer este SBC, hacerlo rápidamente, os sacáis un sobre de 45k y sencillo, ¿vale? Así que bueno, por último lo que ha salido hoy, pues eso, el Player Pick de Footy de la Serie A, lo tenemos por aquí, gana 1 de 3, jugadores de la Serie A, que sea Tots, o sea Team of the Season, donde puede estar Cristiano, Ronaldo, Dos Santos, Aveiro, ¿vale? Ya sabéis que este pick, el objetivo de este pick simplemente es sacar a Cristiano Ronaldo, ¿vale? Así que ya sabéis, podéis haceros el pick e intentar probar suerte para sacar a ese bicho, ¿vale? Así que bueno, tenemos a Cristiano Ronaldo, Tots y también tenemos al Cristiano Ronaldo Sammelstar, ¿vale? Porque salen las estrellas de verano, si te toca Sammelstar te sale rentable cualquiera, incluso la Padula, ¿vale? Lo mismo que el SBC, los otros son más caros, la Padula, Spinazzola, Amaele, Chiesa, Locatelli, Chiellini, Lukaku y Cristiano Ronaldo, evidentemente, todos son más caros que lo que vale el SBC, así que te sale rentable cualquiera, Pero bueno, igualmente el que mola es el bicho. En Path to Glory, todos son rentables, excepto Revich y Nahitan Nandes, ¿vale? Excepto Revich y Nandes, todos son rentables, Alexis, Cojomorata y también The Lights, todos son rentables y por último en los Tots, vamos a mirar a ver, en los Tots, yo creo que la mayoría, excepto Berardi, Skriniar, Sielinski Y Ilicic, ¿vale? Bueno, y de Breich, ¿vale? De Breich, eso es que he dicho, y Muriel, de Paul, bueno, Tots hay varios cojos, el Lautaro también no sale rentable y el resto son Tots, ¿vale? Así que bueno, vamos a por Ronaldo Sammelstar, simplemente, ¿vale? No hay otra, vamos a por Cristiano, Ronaldo, estrellas de verano, tengo ya la solución preparada, ¿vale? Piden un Tots o un IF, valoración 83, química 70 y jugadores de la plantilla 11, Tots o IF, tenemos a Lacassette SIF, ¿vale? Que está bastante baratito Luego donde está Pacheco valdría cualquier 82 de medida en FIFA, no creo que valga 81, ¿vale? Yo creo que la valoración la he puesto justa, ¿vale? Acabo de hacer la solución y yo creo que más o menos he acertado, ¿vale? No creo que valga poner un 81, por si acaso voy a probar, pero yo creo que no vale, no, no vale, tiene que ser un 82, ¿vale? Uy, me he equivocado, a ver, tiene que ser un 82 sí o sí, así que bueno, dejar ahí cualquier 82, yo he puesto a Pacheco Porque es el primero que se me ha ocurrido, pero cualquier 82 que tengáis en el club lo ponéis, donde está María Fernández igual que cualquier 82 Y si no queréis hacer tanta química y ahorrar un poquito, por ejemplo, aquí podéis poner un MD en vez de un ED, podéis poner un MD francés, ¿vale? No tiene por qué ser de la Premier porque nos sobra 8 puntitos de química, así que podéis poner un MD francés o brasileño, no tiene por qué ser de la Premier Voy a ir pasando a los jugadores por si queréis copiar exactamente igual, ¿vale? Pero bueno, SBC muy sencillo, muy baratito, que vale unas 30.000 monedas, 35.000 Y tenemos ya el player pick footy de la Serie A, donde nos puede tocar Cristiano Ronaldo Sammester Así que gente, primero en la descripción, vamos a empezar directo abriendo un montón de player pick a por ese Ronaldo Sammester Así que ya sabéis, pasaros por ahí, espero que os haya encantado el vídeo, dejad vuestros sub, vuestros suscribiros Y nos vemos en la próxima ¡Adiós!